¿Oye, entiendes, oye, bien, en Lucas 10? Dice, ya aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarte, Maestro, ¿haciendo qué cosa en la ley de la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le es? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a lo prójimo como aquí mismo. Y le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haceslo y vivirás. Pero él queriéndolo justificarse, o sea, queriéndolo justificarse, así mismo dijo a Jesús. ¿Y qué dice mi prójimo? Respondiendo, Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales le desfujaron e hiriendole, se fueron dejando de medio muerto. Aconteció que un sacerdote descendió también por aquel camino y hiriendole, pasó de lado. Así mismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de lado. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite de hilo y poniéndole su cabaladura, lo llevó al lesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos enanos y los dio al lesonero. Y le dijo, cuédame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue, de estos tres, te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Además, él le dijo, el que usó de misericordia, ponélo. Entonces, Jesús le dijo, ven y haz lo mismo. Quisiera dar un resumen de todo el pasaje para que lo vayamos siguiendo. Quiero que tengan su biblia aquí. A los laitos les está permitido hacer copia de este mensaje y pueden predicarlo también donde quiera que vayan. Pueden ser mujeres, pueden ser jóvenes, pueden ser valores, pueden predicarlo. Y algún pasaje que se me atrope puede también hacerlo. Permiso el pasaje. Aquí vemos un hombre. Habla del pasaje. Voy a hacer un resumen. Un camino, ladrones, un sacerdote, un levita, un samaritano, un mesón, un mesonero. Todo esto es. Siempre que Jesús quería que nos grabáramos algo. Siempre, siempre. Que Jesús quería que nos grabáramos algo. Siempre contaba una historia. Una parábola. Y esta es una parábola que Jesús inventó en aquel momento. Y yo creo que esta parábola puede aplicarse a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Dicen aquí, mira, que un hombre no está hablando aquí de género masculino. Está hablando de un ser humano. Un ser humano va por el camino de la vida. Ahí en la universidad, ahí en el taller, ahí en el trabajo, ahí en el negocio, ahí en el hogar, ahí en el campo. Ahí va esta persona, este ser humano. Y ahí es asaltado. Y la Biblia dice que el ladrón es ¿quién? El diablo. Y así yo quiero ir poniendo personajes con los que tenemos aquí en el pasaje y no entiendo. Yo creo que el diablo. Yo creo que el diablo ha asaltado a muchas personas. Les ha quitado felicidad. Les ha quitado alegría. Les ha quitado una paz. Les ha quitado amor. Les ha quitado un anciano. Les ha quitado tanta cosa. Y a lo mejor de esas personas no hay algunos aquí esta tarde que han sido asaltados. Están fronteados. Están heridos. Dice la Biblia que el hombre fue a saludado y lo dejaron en un muerto. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado allá en el hogar. Y dice, ¿cómo me gustaría morir en mi memoria? ¿Han tenido esa experiencia? Me gustaría mejor que mi tío te quitar la vida. Porque ya me di a mi esposo, ya me di a mi hijo, ya me di a mi madre, ya me di a esto, ya pasó esto otro, ya pasó aquí. Y a veces nos vemos acormentados. Este hombre estaba así. Y dice la Biblia que por ahí pasó un sacerdote. Y este sacerdote representa la religión. Y yo pregunto, ¿qué hizo la religión por aquel hombre? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Nada! ¡Nada! La religión no hace nada por el hombre. No sé por qué. Yo creo que la situación que yo veo en nuestro mundo es el asunto de que todo el mundo queremos tener el insolable. Déjenme decirme que más que nunca estoy de acuerdo con Karl Marx, que era un líder comunista y que ahora se enseña en las universidades la religión. ¿Qué dice? Es el loco de todos los pueblos. Yo creo en eso. Porque ahora vaya donde vaya, usted aquí era para una persona de Jesús. Y le dicen, ya tengo religión. Los que ocuparon las torres de Pela, salgan de valor. La religión también tenía religión. Y matando a mucha gente por una religión. La religión no hace nada por nadie. Llámese pentecostés. Llámese monista. Llámese pentecayana. Llámese católica. Llámese bautista. La religión no hace nada por nadie. No es el libro. Este hombre está venido y necesitado. Y la religión no hizo nada por él. Pero dice más adelante también que pasó un levite. El levite representa a los domas que la religión tiene. Los domas que las iglesias diferentes hemos inventado. A veces nosotros decimos que no tenemos la religión y que yo tengo una buena listita de algunos domas que tenemos en los milímetros. Y es que si doy dinero para los pobres, entonces ya. Si voy al tiempo, entonces ya. Si voy y me confieso, entonces ya. Déjame decirte que hagas lo que hagas delante de Dios. Eso no hay en mi excelencia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que hicieron los domas? Tal vez lo que hacemos nosotros nada. ¿Se está entendiendo? Vamos caminando juntos. Aquí estamos. No hacen nada. No hubo nada. ¿Qué dicen que cuando tenemos tanta gente necesitada y la religión, las iglesias, a veces no hacen nada por aquellos necesitados que están en el otro lado. Ahora, cuando nos pasa a nosotros queremos la versión de todo el mundo que me vea, por favor, que estoy sufriendo. Pero cuando otra gente está sufriendo, a veces nosotros no hacemos nada. Y a veces estamos en el templo como en la iglesia en todos los domingos. Pero no estamos atentos a las necesidades de otros. Pero dice la gente que pasó también, ¿qué? Un sasarón. Digo, perdón. Pasó un sasarón. ¿Cómo se titularía el pasaje de sus Biblios? El buen sasarón. No sé quién inventó eso. Porque la Biblia no dice que era un buen sasarón. La Biblia dice que era un sasarón. Y nosotros casi siempre enseñamos la historia del buen sasarón. Bueno, pues ahora yo creo que sí es el buen sasarón. Y dice que este hombre viendo, me imagino que el hombre estaba allá abajo del barranco donde lo había dejado los balones y todo ese malerido golpeado. Allá estaba abajo del barranco. ¡Ajúdete! 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 ¡Ajúdete, por favor! Ya nosotros ya no habían hecho nada. Pero este samaritano que yo le pongo el nombre de Jesús tuvo misericordia pasando por allí y dice la Biblia que se bajó al barranco allá abajo y lo levantó. Y lo tuvo y lo tuvo vivo porque no tenía alcohol ¿verdad? No había farmacia y así es que le dijo vivir. No sé si le dio otro barranco o siempre pero le dijo vivir tratando de añadir a lo largo de aquí. Pasó Jesús. Y yo creo mis hermanos que en esta semana por aquí por Tehuacán pasó Jesús. y muchos de estos cuatrocientos que destruyeron el reno y muchos de estos que estaban heridos que estaban golpeados Dios los usó para que Jesús pasara allí por su casa viendo su necesidad viendo su problema viendo su dolor viendo su tristeza viendo su amargura pudiera sacarlos y levantarlos. Ese es Jesús. Jesús no es una religión Jesús es una persona que llena que cambia que bendice que salva ese es Jesús. yo no vine aquí hablando de religión no vine aquí a hablar con religión porque déjame sentir que hasta la mía a veces siento que no estoy haciendo lo que debo de hacer por ser respetuoso a mi religión. Jesús bajo el barranco y eso es lo que mucha gente está necesitando allá afuera y la están necesitando algunos a la mejor están aquí también llegaste a llevar perfecto en el tiempo perfecto para oír acercarte por examen acercarte a Jesús que es de Jesús no importa cómo esté tu vida no importa cómo estén tus emociones no importa cómo estén tus circunstancias no importa nada Jesús tiene el valor y la capacidad para levantarte de aquí de hoy no importa qué esté pasando en tu vida Jesús puede ser Él puede cambiar la circunstancia totalmente ahora a veces pensamos que en el mismo Jesús Jesús puede cambiar tú puedes terminar ya puedes tener un problema y Cristo te puede dar paz te puede dar tranquilidad y te puede hacer cuidado y te puede dar valor para seguir en la vida caminando con gozo te lo digo te lo digo por experiencia tengo un hijo de dos hijos y uno de ellos cuando tenía 22 años me tocó un derrame celular y mi hijo quedó en un seringómodo ahí está en su cama por 26 años no se puede mover no puede comer no puede hablar hay que darle comida por una sonda mi reina que está allá mientras estoy ahí ahí me está cuidando y entonces ahí dice hermanos hay que golpear cada dos horas hay que comerle los dedos hay que gritarle de su saliva si se le cae que todo esto es pero déjame decirte que Jesús me ha dado la ley bendición que no me vas a ver triste ni me vas a ver amargado ni a mi reina tampoco que caminamos en la vida con victoria y si tú cómo puedes tener eso pero déjame decirte que Dios no ha querido hemos hablado mucho y mucha gente del mundo ha hablado pero Dios no le ha nacido todavía Él viene sufrán y Él va a hacer cuando a Él le dé su regalada la gana pero Él no va a ser plantado por mí simplemente que Él me la apruebe la lucha Él me va a dar seguridad y fortaleza y me la ha dado por estos 26 años que Él me ha tenido amigo ahí esto es lo que Jesús hace cuando estoy hablando de religión estoy hablando de un Jesús que puede cambiar un milipo de 27 pero a veces que enseñamos a algunos cristianos que ya me gustan de Jesús caminamos amargados y tristes y afloridos y miserables aquí no vamos a caminar en victoria en Cristo Jesús tenemos que ir en victoria y esa victoria solamente Jesús la damos no la del dinero no la del carro no la de la casa no la del trabajo no la de la iglesia no la da nadie pero Cristo Jesús puede dar composo y alegría y bendición este es el buen chaval Jesús pasó por ahí y déjeme decirle que ese riesgo de convertir está aquí de estos que hicieron su decisión esta semana Dios te va a dar la victoria Dios te va a dar gozo Dios te va a dar alegría no importa las circunstancias no importa como ven a veces mi reina me pregunta ¿y hasta cuándo? yo no sé yo no soy yo solamente Dios sabe hasta acá en tanto que esto pase en victoria vamos a seguir alegres vamos a creer vamos a ser felices vamos a ir adelante cuidando a mi lo tuve por dos meses parte de noviembre y de diciembre y parte de enero en el hospital se le aparta de todo lo que tiene y por la situación de que no no se mueve se le quedó esta mierda y los médicos nos anuncian en otro caso que ya le dejemos la mierda porque posiblemente su cuerpo está débil y entonces no va a dar capacidad para que le dejemos la mierda es posible que le tengamos que hacer tres o cuatro operaciones para poder le dejemos la mierda y cuando ni si acaso resistiera para cuando le dejemos la mierda entonces tu hijo no va a usar la mierda para que le dejamos la mierda doctor tiene todas las cosas muchas gracias cuando mi reina sabe esto llore toda la cosa llore todo lo que quiera pero vamos a seguir en mi torre dios va a seguir con nosotros no importa lo que pase pueden decir amén no importa donde estás entonces te va la victoria y dice y dice la biblia que se va aquí aquí está hablando pase fuerza maritano y levanta se va hasta allá se va abajo si baja y barrando baja y barrando aquí voy a levantarte voy a barrarte y te voy a levantar te voy a fortalecer te voy a dar victoria te voy a dar hermoso te voy a dar alegría te voy a dar paz eso es lo que te voy a dar pero luego también dice la biblia no termina la historia ¿verdad? dice la biblia más adelante que lo que lo que lo y lo que lo dice se acercándose del dos o bien el 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 donde había agua donde había comida para los caballos para los caminos donde ellos viajaban y donde las personas podían descansar relajarse bañarse todo así así era el 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 caso de la Iglesia Autorista. Y este buen safaritán trae a ese pobre nido que acaba de llegar, esos cuatrocientos que acaban de llegar a unos muy evidentes, a unos muy maltratados. Y dice la Biblia que lo puso en el mesón. Y luego, ¿qué más? Y cuidó de él. Y ahí estaba pendiente. Y luego, ¿qué más dice? El otro día, el mar que sacó un denario el juez abandonado saca y algo para decirle, ¿sabes qué? Te voy al cariño. ¿A quién se lo dice? Al mesón. Este es el pastor Madame Azarán. Este es el pastor Sergio Revolver. ¿Ah? ¿Aló? Aquí está. Pastor, aquí te pregueses. Tú tienes empleados aquí. Vas a cuidar. Era un hotel, era como un hotel. Y déjeme decirle, mis hermanos, yo he estado en hoteles donde no hay, nunca he conocido a quien. Nunca. Pero sí he conocido a las camareras, he conocido a los que van a restaurar, he conocido a los que, a los que limpian allá afuera, he conocido. Pero dice también el trato al mesón. Te voy a dar lo que traigo. Te voy a dar bendición. Te voy a dar bien eterna. Te voy a dar gozo. Te voy a dar la herida a mí. Y no para que tú la repartas. Te voy a dar todo eso. Yo me tengo que ir, dice la ensalada. Yo me tengo que ir. Me voy a ir. Pero yo voy a volver. Y voy a volver pronto. Quiero que por favor, en nuestro huelgo, tú inviertas todo lo que haya que invertir por estos que están en Dios. Por estos que están maltratados, tú des el tiempo, tú des el dinero. Haz todo lo que necesitas hacer. Yo voy a estar contigo. Te voy a ayudar. Te voy a apoyar. Aquí está la iglesia. Aquí está el pastor. Y aquí están los empleados del mesón. ¿Cuántos empleados del mesón hay aquí? Gloria. ¿Están entendiendo esa confiado? Pero dice, ¿Cómo se esto es? Sí. Cuida. Pero luego dice, cuida. Cuida Dios. Yo me voy a ir. Y cuando regrese, lo que gastas de más, yo te lo pago. La cruzada no ha terminado. Ni va a terminar. Y yo espero, hermano, esto no termina hasta que Cristo vuelva. Hasta que ese buen samaritano regrese, entonces vamos. Ya cuando se oye la completa y vean que los terremotos hay un asunto, entonces es tiempo de que Cristo venga. Yo espero encontrar a ustedes en el aire. Sin avión y sin nada, yo voy a volar. ¿Sí? Y ahorita cuando se trae y voy a ir con el avión y lo observamos cuando Cristo venga, no vamos a entrar aviones ni nada, no, vamos a ir con él. ¿Sí? Cuida Dios. Cuida Dios. Cuando yo regrese, yo te voy a pagar todo lo que hayas en el aire. ¿Estamos atendeados? No se acabó a tirar el sábado. No es mis hermanos que levanta su mano y haga una decisión. No es que la persona diga así, es que ahora él le necesita mucha atención. Miernos de iglesia, ustedes son los empleados del mes hombre. ¿Sí? Y nosotros tenemos que cuidar de ellos. Nosotros tenemos que atendernos porque hay heridas, porque hay frustraciones, porque hay muchas cosas. Hay amargura. Yo casi no voy a apostar, sí, si se me permite apostar, casi no voy a apostar en esta mañana a que hay gente que trae amargura que vino callada. Pero déjame decirte que este rey San Maritano puede quitar de esa carga para su novio. Pero puede hacer. Ya no me vuelvas a tener. Vas a seguir con tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá enfermo. Si te déjame decirte que eso no es el problema. Pero caminen en victoria y con vos y con la que viene. ¿Sí? Si yo no te platico lo que te platicé pues una vez conformado y que voy a anunciar el martes y que voy para acá y que voy para allá. Pues déjame decirte el discurso. Y usted dice no, ningún problema con este amigo. Usted dice que no hay problema porque no, por eso que dice la que no estoy porque sepas que hay circunstancias hay en todas las vidas hay circunstancias de sus hermanos que están afectándonos. Pero una cosa es que nos afecte las circunstancias y otra cosa es que les sacamos las circunstancias y yo por las circunstancias que nosotros seamos infelices. Yo soy persona gozosa y ustedes los que me conocen saben de su carga y me gusta contar chistes y me gusta estar alegre y me gusta estar feliz y tengo que reír y lo regimos de cualquier tontera pero estamos felices. ¿Me entiendes? Y el que queremos pasear vamos a pasear y él le hablamos a nuestro hijo lo cargamos ahí en el carro y vamos a pasear a ver qué hacemos. Si queremos ir a Citar en Ecuador vamos a cenar y nos agarramos a nuestro chaval a hora de 46 años y nos lo llevamos 47 años cumple el 14 de abril y él dice vamos a llevarlo. no hay necesidad no me va a ver triste ni amargado en los años. Ese día se fue desafortunado a ese Cristo fue el que cambió mi vida. Ese Cristo es el que le da mucho que la de la iglesia me da la victoria ese es el Cristo que yo pedí. Mi Cristo me es de amargura me es de tristeza y es de fracaso mi Cristo es de victoria porque él vive él vive él vive ese Cristo vive no hay sabios mis hermanos que el amor de la iglesia no es la religión no es la religión y que es esto de la mente Cristo no es la religión Cristo es una persona poderosa que ya le transforma la vida ese es el Cristo del cual ya subí esta semana y yo no sé si aquí hay algo que dice yo necesito a ese Jesús para que me dé la paz que mi corazón necesita yo necesito a ese Jesús que me dé la alegría que yo necesito en mi corazón yo necesito a ese Jesús que me dé el mozo que mi vida necesita que mi familia necesita que mi matrimonio necesita un plena de Dios que yo quiero hablar de esta tarde Jesús gracias porque tú nos das aquello que necesitamos yo puedo ver ganas y cuerpos aquí esta tarde pero no conocen los corazones yo no conozco la necesidad de las personas que no conocen y yo quiero decir que hay una mujer o una muchacha algún hombre algún niño que está necesitado de que estaría un libro de que estaría